Colombia, tierra querida, himno de paz ¡Qué bajo al paz! ¡Estamos en Colombia! Esta es la verdadera historia de la independencia de Colombia, tierra querida Contada por Manuelita Sabens y este servidor, Simón Bolívar Mano, déjame explicarte Las cosas no son así, yo no quise hacerlo Por favor, escúchame No me digas nada No quiero escuchar Busca un confidente y cuéntale todo Manuelita, eso es una canción ¡Qué mala! ¡Yo veré! Pero eso puede estarle dando like a cuanta fufurufa Pues en pelota en Instagram está muy mal, Bolívar No es ninguna fufurufa, Manuelita, es policarpa Y no estaba en pelota, qué pena ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Se le veía en los hombros! ¡Ay, gas! Vea, y hablando del rey de rama Y la zunga morronga de esta que se asoma Ahí está La pola ¡Amiga! ¡Ay, cómo estás! ¡Hermosa pola! ¿Qué más? ¡Hola, Manuelita, amiga! Estoy feliz de escucharte Y con mucha expectativa, gordita ¡Me dijo gorda la atrevida esta! ¡Y eso, amiga! ¡Ay, y expectativa! ¿Por qué? Pues gorda, esperando live ¿Qué vas a hacer contando mi historia? ¡Ah, sí, sí, amiga! Justo íbamos a comenzar cuando me llamaste Si quieres, entonces más bien ¡Hablamos luego! ¡No te preocupes! ¿Aló? ¿Qué tal la estúpida atrevida? Ya me dijo gorda Y aparte de todo me colgó, ah ¿Qué tal esta? Bolívar, ¿en serio? Estoy más gorda No, Manu ¿Qué tal? Pero Mírate No, no, no Tú siempre has estado así Gordita, pachoncita ¿Quién es mi oscita más resistente? ¿Qué, qué? ¡Ay, ya te vio inmundo! Ya, tranquila Gracias a todos Por estar en este nuevo live En este live aquí en Instagram Un saludo para los que se van conectando Hola Facundo Tobar Bienvenido Hay tanta gente Me encanta que la gente se empiece a conectar Gina Ay, no Ya vino a quitarme las seguidas de Instagram No, bueno, pilas, pues, ¿no? Sigamos saludando A ver, hola a los que se siguen conectando Saludos a Alejo Zavarayín Bueno, a todos los que se van conectando Un saludo Gracias por siempre acompañarnos Aquí les vamos a contar la historia de Colombia Tierra querida Hoy Hoy Policarpa Salabarrieta Alias La Pola Ay, la pola Eh, pero aquí vos, pues, muy inspirada, pues Para contar la historia de ella ¿Cuál inspirado, Manuelita? Deja los celos Es más La voy a resumir Voy a resumir la historia Aquí está para todos ustedes La historia de la pola Ay, a ver Eh, de ella, pues No se tiene fecha exacta de su nacimiento Ajá Igual que la grisal es esa, ¿no? Igual Mano, déjame seguir Sí Ajá Eh, la pola Se creó en una familia Digamos que acomodada Pero sin ningún tipo de linaje Ve, así como la alcaldesa de Bogotá Ve, me vas a dejar seguir Ah La pola Se inventó una aplicación Muy, muy buena Para enviar mensajes Que sea inventar esa Minimos a la rebola y de alguien Ay, no, Manuelita Ya, pues Estás muy mamona No me estás dejando contar la historia Ya me cansé de tus celos pendejos No me aguanto más, Manuela Ah, no se aguanta más No se aguanta más Sí, Manuelita Sí me aguanto otro poquito Sí ¿Qué tal? No, pues Polikerpa es la heroína Vamos a decretar entonces Pues el día de la mujer El 8 de marzo En honor a ella, pues, si quiere Ay, pues sí, Manuelita Porque ella se lo merece ¿Qué? No, 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 no Ay, perdón Y así fue como se inició El grito de independencia Independencia de mi casa Permiso, chao No corra que le da peor bolivar Vení Vení, ni se te ocurra salir de las cosas Quien no conoce su historia Está condenado a repetirla A repetirla no A estudiarla ¡Estudien vagos! Muy pronto Otro capítulo de la historia de Polombia Tierra querida ¡Viva!